Muy buenas chicos, hoy día vamos a hacer un en vivo con alguno de los mazos que tengo aquí Tengo muchos, si, tengo muchos Eh... ¿Qué mazos usar? Tenemos muchos mazos a nuestra disposición Tenemos Fluff al luchador y muchas pasuras que no he hecho de Profile, algunos son muy malos Bueno, vamos a jugar el que más me gusta que es el Gishki ¿Por qué? Porque es el mazo que más afinidad tengo bastante rápido, hace bastante TK Partir con dos Regrets Grid en primera mano Es totalmente absurdo Y eso chicos, voy a jugar temazo No me ha subido el de Profile ni la exhibición así de por sí Porque quiero ver que sale este bien, este... En estos duelitos chicos, así que bueno Vamos a jugar, nos vemos en los duelos Vamos a jugar un ranked y dos ranked, a ver qué pasa A ver que el nivel de novatos y el nivel de profesionales del juego Así que nos vemos, adiós Muy bien chicos, estamos en el duelo Primero estamos jugando ahora un ranked Me ganó Estamos jugando un ranked, vamos a jugar dos ranked y luego dos ranked Si se desconecta no importa porque no es que la gente se desconecta cuando la hacen o te baja Pero bueno, vamos a ver... Uh, un D, 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 D Un D, 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 Monster este mazo se va a hacer muchos monstruitos y en hacer péndulo también tiene opción hacer cualquier clase de jugar eso sí hace mucho tiempo que no vi en este juego pero no como ven ya me llenó el campo en su primer turno si la carta que está ahí no es la pluma estoy perfecto tengo bastante mano aquí primero vamos a buscar porque así reducimos las oportunidades y con gusto nos puede servir algo decente empezamos con guisky abyss este monstruo es buenísimo porque cuando se invoca cualquier forma nos dejó caras y que tenemos aquí en mano para andar hablando bueno no tenía que haber esterido le ha llegado a la visión bueno ella vamos a seguir agregando vamos a descartar nuestros guisky primero de inscripción para agregar un monstruo agua ritual va a agregar a 100 gigas tengo miedo bastante miedo por la carta boca abajo porque si es una carta que me joda el combo estoy frito ya va a agregar el otro espejo ritual él no sabe aquí vamos a usar el upstar goblin no importa que él gane bien que se la termina aquí está muy bien ahora me preocupa la que tengo acá abajo porque voy a hacer esto con el efecto agua miror es selección un 100 gigas tributo otro botón les así me salió bastante pero no es la opción botón les ahora activo el efecto y es pero a ver qué me sale y ojalá sea algo útil no hay problema no hay problema no me importa vamos a seguir jugando activando el efecto de mi agua miró regresando al mazo y seleccionando así el giga de nuestro cementerio a la mano con esto vamos a poder activar ahora hago miror tributando el trago heria que tengo en mano porque necesitamos puerta está que estamos son muy combo ahora mando sacó una carta es un chavo y es que muy bien vamos a mandar al mazo obra no importa este lo puedo matar que se pegue luca vamos a aumentar el abrazo como juega más de 40 cartas es más complicado que le salga las cosas así que vamos a atacar va a atacar con 3000 con si alguien vamos a atacar acá y creo que la calle ha atacado con él y ahora el regal tiene un poco como no me quito que tengo mi cementerio va a ser bastante juego así que vamos a hacer un cañón gusta más no sé qué me puede hacer ahora así que normalmente el cañón lo juega se va a pegar dolor muy bien no activará el efecto de agua miror porque no quiero agregar la carta al mazo así por ende me saldrían la posibilidad de que salgan cartas es menor pero que hace no me sacan la rosa perfecta gane gane nada que hacer vamos a guardar el clip y y clip 6 muy bien nos vemos el siguiente de lo nuevo adiós muy bien estamos en el segundo un ranked que vamos a jugar bien ahora parto primero yo bien partimos con distribuida muy buena carta lo podemos hacer aquí a ver deja pensar tenemos esto 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 no quiero buscar tan rápido aunque sí porque ya sabría que tengo en mano y se estaría preparando el mejor obstáculo primero jugamos trago 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 de día ya vamos a setear y esquiar porque porque defiende mil ocho cosas de frío que agregó un guis que cualquier cosa se siente de un ojo y si diva por cinco que ya ven este y voy a hacer éxito voy a sacar material porque todos más suave o no no esperaba a visual de su mazo de agua bueno por la que estás a mil ocho mejor trago no no es buena idea mil ocho a mil ocho hoy si me ganas más que no lo mejor no vamos con esto nos vemos entrometidos en estas situaciones no se lo va a esperar voy a jugar hacia el gigas con proveedas es lo más útil que voy a hacer ahora él no se espera que más se tenga ahora si se espera más ahora quiere ganar más rápido posible cuando ves si el gigas es más o teca vamos a tirar ariel de nuevo porque voy a setear ariel de nuevo porque espero poder hacer efecto y flip usando si diva a hacer el ex y es el como que muy pocas veces se hace pero es demasiado bueno porque él nos da un exit útil de nivel 4 de rango 4 yo a tirar salvia porque por cobrar tengo acuamiro al cementerio por cobrar como decía tengo el exit útil etcétera 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 este se cocina ya hagamos efecto flip que va a buscar vamos a buscar un vision voy a dejar cuanto me quedan porque tengo que calcular ya nada tengo los tres no estamos listos buscar vision vamos a jugar dipsidiva el hecho de jugar dipsidiva me permite jugar un vision muy bien en defensa vamos a hacer exit vamos a ser al heraldo de la luz de arco con un túnel y un montón de una y lo como en la misma oposición porque lo vamos a hacer vamos a hacer aún lo que pueda sacar material pero a ver tengo uno dos vamos a hacer a de gusto de ver al increíblemente buen monstruo los atiré porque el último podía hacer su efecto ahora porque vamos a sacar este monstruo para recuperar este este no me preocupa que lo puedo buscar con el vision que busque barajo sacó una carta me salió así que perfecto de luz de arco recuperó un botón otro monstruo una carta ritual sea monstruo hechizo ahora vamos a descartar visión creo que voy a por jugar bastante si tuvieron salvage sería más brutal aún vamos a jugar y es que hago mirar el combo ya está hecho así que el duelo ya terminó por para mí para él no entienden vamos a usar su efecto vamos a pagar lugar salvage este lo que está muerto va a regresar uno comiro está la mano creo que voy a poder hacer bastante juego voy a hacer exit va a ser el cañón porque porque tengo otra comiro por recuperar otro tengo este monstruo tengo todo va a que sorprenderse no creo que no no creo que ahora por ende mantenerse el guías ya que nos permite esto por jugar otro exit ya que ahora vente en otros 5 o digo otras ahora a otro rival porque lo puedo buscar otra comiro y el tipo está viendo que estoy haciendo yo activa con mirror juego si al guías en gaigas como le digo yo vamos a mandar este qué efecto agua miror muy bien activa el efecto del agua miror que está acá el mazo recuperó sin guías de más que puedo jugar 5 los 5 si el guías no en un turno porque jugué uno no me acuerdo en realidad si si deje ariel con un guisqui en posición de ataque dale recupera esos dos no puedo usarlo este ya lo sé ya va a tener que usar uno de los monstruos uso este no se usa echado porque normalmente tú quieres usarlo buscar el hechizo ritual después activa ese efecto la carta siguen sin salir cartas guisqui lo cual es bastante extraño vamos a hacer el segundo gustam max ahí vamos a pegar 2000 con un cañonazo directo vamos a activar el efecto del espejo vamos a tirar aquí es que si al guías a la mano un uno más si ahora tenía otro monstruo si hubiera ser un salvage era brutalmente la jugadora jugador y se rendió se rendió no podía ser más no voy a guardar esto porque era el mazo culiado no ya terminaron la un rank que vamos con la ranca ver que si lo encontramos con alguien hardcore muy bien estamos en rank el tipo tiene 1800 y algo de radio así que creo que es bueno partí con una mano dos tres decente puedo ser algo como parte él así que tengo el don de esta mano un cliffhote un cliffhote un cliffhote un cliffhote un cliffhote vamos a ver que voy a hacer normalmente si es un cliffhote de competencia no juega click killer o sea towers no para que tengo un skill drain que se pegue los mil activo tifón es muy arriesgado que tenga el skill drain así que tengo que buscar un vision aquí es cuando el mazo se me achica en cuatro cartas porque miren no esté en la vía real yo digo descortó este y este a dejar todo esto buscar descartó todo buscar lo que pasa si después descartó todo poco de hechizo a ya me mataste ya activo esto agua miró el paliano si tiene la vanity que lo más probable que la tenga estoy muerto porque no voy a poder hacer ningún especial y este mazo se va a hacer especial muy bien algo la vanity no no hay vanity no hay solo en guarni en realidad puedo hacer dos ciel gigas la carta atrás la tiro a la mano muy buena muy bien conchito madre buena yo no me hace la mano activo el efecto del espejito tirando mis ciel gigas a la mano esto me está dando demasiado juego cabros creo que si saco otro monstruo gano si saco otro monstruo giski en el efecto de este ciel gigas gano el duelo a menos que tenga un tragedia un gore se lo van a hacer todo lo que no se juega en ese mazo muy bien efecto saco una break to skill bueno bastante útil al menos ahora ya voy a pegar son mis cuatro son cuatro lucas aquí ah perdido perdido ¿por qué? porque al siguiente monstruo es un cañón me han feído cañón gustamax tuve suerte de que no tuviera la vanity porque si tenía la vanity y una segunda skill drain estaba muerto gané eso era porque si tenía la skill dos skill drain estaba muerto si tenía vanity también estaba muerto así que menos mal que pude ganarle bien vamos a ir con el último duelo que también va a ser ranked nos vemos en el siguiente duelo muy bien cabros estamos con el último duelo este un poco más de mi nivel vamos a esperar que esté jugando alguna cosa como uy se la guio hago un corto una pausa y volvemos muy bien este tiene casi el mismo rango de juego que yo tiene como 1300 oh y tanto se tía me asusta un poco un ariel tengo dos espejos no partí con muy buena mano si hubiera tenido una reckless grid esta manobra sea espectacular voy a tirar el estifón ahora que es peligroso porque podría estar jugando hat menos probable calos de honte debe estar jugando hat esa tela cuando se hace no 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 había sacado primero perdón que ahora voy a hacer otra jugada me voy a hacer otra jugada estuve de mi parte lo sé ya no me critiquen termino mi turno además que tiene un tifón bocajo siempre hay un tifón sí había un tifón este duelo parece parece que estar interesante yo pienso que un satélite tienen 300 así que debe ser un satélite bajo la mano primero voy a agregar para achicar el mazo a ver qué me sale voy a jugar aquí quería el efecto es sorprende que hay un guisque porque no se espera un monstruo si igual es la sincera es que igual más fácil de contrarrestar le tiraba un skill drag un stake y está muerto ahora ahora los cortamos que en realidad va a ser el mismo que es que visión así que a lo mismo voy a decir descartando a descartar también los dos vision pacificar más el mazo esto me da cuatro cartas menos si porque dos y ya lo que usted más es bastante rápido y el único más rápido que me gusta jugar al menos a mí el único que gusta jugar porque no entiendo por qué me siento bastante cómodo me siento bastante como cuando este vaso estará como que me ayudan a conocer no sé me siento cómodo es la es la historia me siento cómodo muy bien ya ahora debería ahora sé que se fue tratando mucho tiempo ay 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 no me gusta que pase eso tenía como no más probable no sé que tenía boca abajo no pasó ya la está pensando sin frente o le está pensando o se le estaba cayendo el internet una de las dos así que esta televisión ahora sigue pensando no pasa nada se le va a ver que alguien tener los problemas si el gigas ya chiqui el mazo vamos a jugar otro star goblin vamos a jugar ahora si va a actuar el espejo ahora las prueben una vanity algo por el estilo no costeo siempre tiene en el mismo si el guías que se le hable en el cementerio torrencial podría ser warning botón les el premio de puesta el mazo de botón les así que no es que vas no nada activo ahora existen guías efecto pago mil ahora no va a tierna está hoy va a activarla para chicar más el mazo en este punto ya no me importa nada regreso la comino el problema es que si tiene la miró force así que no vamos a jugar este si el guías ya no sé por qué me lo tiré a la mano desde haberle pensado dos veces ya pero vamos a atacar desde el más chico al más grande jugamos con gis y avís directo 90 los tres mil que momento yo no tengo que estar duele 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 qué tengo acá ya que tenía el break through por el tifón anterior brito skin es muy buena contra ahí está el moral por mano no ya no va a ser más era un artefacto hasta ahora ahora viene un playa es le voy a bluffear o sea me voy a atacar primero porque sería estúpido se va a sentar en el playa es lo más probable si lo más probable que se sienta en el playa es así que yo le voy a luchar o algún otro sector que no tendría que buscar el exit para que va a tirar la mano depende lo que salga en realidad depende todo lo que me salga que este dolor con la mente bastante vida y no le quite nada así que esto está complicado complicado el menos mal que con el tifo no le pide el moral touch porque en ese caso un asunto digo césar ya bueno el duelo se va a costar más porque un mazo control si no juega playa des es decir un gran error es un muy grave error ahí está el exit playas hay que bluffear un monstruo no como sabe que soy un guis que iba a esperar que como regrese el monstruo voy a jugar nuestro bluffer en este caso hacer el bluffer vamos a jugar el guisqueriel la idea es que no me mate el celguigas por eso fue el cual el celguiga arriesgarme a sacar una carta viendo que ahora hay avis que che y tirarle alguna carta pero no era muy arriesgado en este caso yo quiero tirar el castel castel, castel vamos a tirar castel vamos a tirar un castel de trijillo y es lo más probable que quiera actuar el efecto playas al ver castel porque piensa que no tengo nada como no tiré trago es la idea es por eso no tiré el trago de ella muy bien muy bien ay se me pegó se me pegó se me pegó la sudé muy bien acuamiror el no se esperaba que jugara acuamiror porque no sabía que tenía trago de ella así que vamos a jugar el guisqueriel que tiene un santo un boca pero bueno tengo un lóbulo uuuu no puede hastearlo ahora berrito ya que tengo mi sed anterior no tengo nada o no tengo un celguigas si pero no no vale la pena así que vamos a atacar ahora sí el juego se puso de nuestro lado chiquillos al siguiente turno vamos a jugar guisquiabys para poder buscar guisquiabys y tener el segundo silguiga en el juego así que chiquillos ahora sí tenemos el duelo a nuestro favor aunque él tenga igual demasiado vida lo superamos 6000 puntos de vida lo cual son fáciles de bajar con monstruos de este tamaño no jugó nada no más probable que le hagas 7 no lo mato uuuu me quedan muchos monstruos me quedan muy pocos monstruos que buscar con guisquiabys si dieron cuenta obviamente guisquiabys mejor buscar monstruos guisqui de ataque de defensa 1000 o menos así que también buscar el mismo silguigas pero normalmente no lo busco porque quiero achicar el mazo ya me quedan 21 cartas comparado a él así que estoy bastante acelerado veamos a ver a ver a ver descartemos ahora nuestro guisqui muy bien ya que hago en esta situación normalmente no activo el efecto no hay que ser estupio hay que ser bruto para activar el efecto a veces lo activo si cualquier cosa me tiro a la brito al mazo y saco una carta pero en este caso ya que no puedo jugar más monstruos no se hace bien pegamos con ice pegamos con 100 gigas y pegamos con 100 gigas manfei 2 ahora lo único que puedo hacer es esperar a matarme el gusto max por eso hago gusto max para hacer presión ya le digo matame este monstruo están muertos si no lo haces 2000 se te doy brito skill y como se que un hat artefacto de una lección si juegas santu con moral touch tengo brito para defenderme y ahí ganar el juego así que tengo finiquitado este juego a menos que me haga un darkhall si a menos que no igual puedo tengo dos estoy realizando mi cementerio creo que tengo una sola no? si tengo una si me tirara darkhall rage aquí algo así destrucción masiva de monstruos el duelo se puede complicar un poquito pero no se puede arreglar esta chufleando la mano creo que esta muerto eh ojalá me hubiera gustado ver Clifford pelear mas en realidad oh no es un chadol chiquillos es un chadol va a ser construct para mas ese que cochino ya me tiene mucha jugada maldito escuamada escuamada creo que vamos a tirar break through kill porque la idea es destruir mi monstruito así que vamos a ver ahora si tiene black luster soldier estoy muerto muy muerto vamos a ver en realidad tengo muchas opciones de juego pero es que me quedan pocos puntos de vida así que vamos vamos a ver si quedamos invicto en el video porque la le digo que yo no busque ningún duelo especial y el solo grabó a 4 dolas así que no sería el bien el muy bastardo pero un monstruo va a crear un monstruo que va a llegar porque ahora su construct no puede matarme a menos que tenga la trampa beast y porque beast es lo mismo en realidad eso chiquillos 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 esta carta es la OP del mazo maldito esta es la carta con la chadol debería recobrar oh chiquillos creo que vamos a terminar 3 1 con este dolor no lo veo que gane no veo que haya ganado porque ahora con chadol con la chadol con la chadol más destruimos su falcon boca abajo igual tengo que ganar el siguiente turno igual no voy a tirar rage quick porque sería estupido ay goodbye my friend un salvage tengo 3 tengo que dar 2 esquivillas una es chadol fusion si otra la otra uff estamos mal la mejor carta quería que saliera osea es que no es mala pero es que en esta situación no me sirve entonces si en el siguiente si no me mata el siguiente turno vamos vamos a ver uff carl marvil la chadol no es todo uff coñazo abro tengo vetro si me quiere destruir el monstruo no va a poder ok vetro skill chavito chavito muerto muy bien me caen 4000 3 el falcon no me puede destruir el monstruo así que va a tener que gastarse un monstruo no no puede no tiene 600 estoy muerto estoy muerto estoy muerto lo siento chiquillos los gris no jugaron una mala pasada no jugaron una muy mala pasada no uff uff casi gano fue la segunda way true uff 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 nada que hacer a veces se pierde horriblemente el chaval fusion No me la esperaba Así que por cortes ya vamos a activar la Crest Grid A ver que nos hubiera salido No ganamos, no sé si la tercera carta Era la Salvage, no ganamos nunca Pero bueno, perdí contra el Shadow Creo que el error fue Hacer el Gustav Max para meter presión Si metía los 12 GB Tal vez no hacía nada de él Cosas que, no, no hacía nada Cosas que pasan chiquillos, así que Recuerden, comenten, suscríbanse, denle like al video Esto ha sido todo, por este en vivo Una exhibición en vivo, nos vemos, adiós ¡Gracias!